Mínimo común múltiplo de 15 y 10. Empezamos colocando acá esos dos números y nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, entonces entre 2. 15 entre 2 no es exacto, por eso baja igualito. En cambio 10 entre 2 es 5. Como ya ninguno se puede entre 2, ahora probamos con 3. Sí se puede, ¿verdad? Por ejemplo, entre 3. 15 entre 3 sale 5. 5 entre 3 no es exacto, por eso sigue como 5. Como ninguno ya se puede entre 3, ahora probamos con 5. Y sí, ¿verdad? Entre 5 se puede. 5 entre 5 es 1 y acá 5 entre 5 es 1. Y cuando quedan puros unos acá, ahí termina. Y el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de los que quedaron acá. 2 por 3 es 5. 2 por 3 es 6 y por 5 es 30. Y listo, este sería el resultado. 2. Gracias.